Buenas a todos, estamos aquí otra semana más, ya estamos al final de este año y vamos a hacer la última videocrítica antes de haceros el top 10 la semana que viene y vamos a hablar del estreno de la semana que ha sido Comanchería. Sí, Comanchería de David McKenzie que es una película, es un thriller ambientado en Texas y es como un neo-western con un walker de Texas que interpreta a Jeff Bridges persiguiendo a dos ladrones de bancos, de pequeños bancos que son Ben Foster y el protagonista de Star Trek, que no me acuerdo del nombre. Chris Pine, ¿no? Chris Pine, Chris Pine, exacto. Chris Pine que, bueno, que hace un papel bastante dramático, con bastante calado, con un acento tejano muy marcado y la verdad que bastante convincente. La película llegaba con muy buenas críticas de muchos festivales, se presentó en Cannes, en la sección en el show de la Regarde y luego se presentó también en Sitges a concurso, creo, o fuera de concurso. Fuera de concurso, fuera de concurso, fue una cosa que trajeron de invitación para que la gente lo vea. No estoy seguro, pero... No, no entró. Bueno, no lo sé, pero estuvo en Sitges y gustó mucho y nosotros nos la perdimos, la hemos recuperado ahora y a mí me ha gustado bastante. ¿A ti, Alberto? Lo que es el prólogo de la película me parece bastante interesante, aunque termina siendo una película más. No sé, me esperaba algo más y se me quedó un poquito así a medio hacer. Me parece una película bastante sencilla en la historia, el guión se puede haber mejorado un poquito más. Yo lo dejo ahí. Puede ser. Bueno, el guión es interesante. Yo creo que, como dice Alberto, la premisa o la presentación está muy bien. Sobre todo por cómo introduce el tema de la crisis económica, ¿no? Y cómo... Son las subliminares que deja por ahí en toda la película. Bueno, subliminares no, bastante obvios. Bueno, directos porque hay anuncios a... Exacto, habla de cómo dos trabajadores de la industria del gas y del petróleo, pues debido a la crisis, se quedan sin empleo. Están a punto de perder una propiedad de la familia y lo que deciden para dar lo que le deben al banco es precisamente robar el dinero a esos bancos que han provocado la crisis económica. En ese sentido, yo creo que es muy muy interesante y muy acertada jugar a presentar dos ladrones que son como dos Robin Hood en realidad. Porque todo el mundo en la zona está afectado por esos bancos y no sienten en realidad demasiada pena porque les estén robando. Sin embargo, luego vemos la figura de la justicia en el personaje de Joe Bridges, una justicia, pues bueno, un tanto tambaleante. Vemos su relación un poco racista con un compañero de origen mexicano, que es bastante interesante también. Y a nivel de personajes y de presentación está bien, pero luego es cierto que es lo que dice Alberto. Al final se queda en un thriller más porque no desarrolla mucho más de lo que ya hace al inicio la historia. Y no, onda, sabes cómo empieza y cómo acaba. Sí. Y yo creo que es un poquito el fallo que yo le veo al guión, aunque la película está muy bien rodada, muy bien grabada. Sí. Muy bien presentada y yo creo que... La geografía es fantástica, el montaje es muy bueno. La música también es bastante... La música está bien, sí señor. Y tiene temas de Nick Cave que probablemente algunos se metan en los Oscars porque es un hombre, pues bueno, un hombre muy querido en la industria y fuera de la industria. Es un mito indie y aquí ha compuesto gran parte de la banda sonora. Y bueno, no sé, a mí me gustó. Me gustó y sobre todo los dos protagonistas que son dos personajes de que vienen a hacer otro tipo de películas totalmente distintas. Los hermanos. Los hermanos. Bueno, Ben Foster siempre hace papeles un poco extraños. Aquí está muy bien. Yo creo que es uno de los mejores papeles de su carrera. Un poquito un papel de estos salvajes y bueno, son como dos hermanos. Un poco psicodélico está él. Sí, bueno, es el hermano malo, luego está el hermano bueno, entre comillas, que es Chris Pine y el contraste es muy bueno. Yo creo que hay química entre ellos y eso funciona. Y hay momentos, hay un atroco al banco que no sale todavía, vamos a dejarlo ahí, que está rodado prodigiosamente. Yo creo que sí es cierto que la progresión de la película no es totalmente satisfactoria, pero deja momentos por el camino muy interesantes. Como digo, es el primer atroco al banco o una conversación que hay en el porche de la casa de Chris Pine con su hijo, que también es muy profunda y muy bonita. Entonces, es una película que aunque no sea redonda, sí que tiene chispazos muy interesantes. Cierto, además han dado las nominaciones a los Globos de Oro y han aparecido en muchas categorías, sobre todo en película. Sí, sí, exacto, incluso en película dramática. Se ha metido ahí, se ha metido también el Jeff de secundario y también tiene por ahí un par de técnicos que, la sorpresa, porque no venía de... Sí que venía bastante bien con críticas, pero... Pero se había estrenado hace tiempo y es una película pequeñita de presupuesto y no contaba, se ha metido en la carrera por sorpresa, la verdad. Y bueno, yo personalmente me alegro. Y Jeff Bridges, pues como siempre, trabajando muchísimo la voz, es un actor... Vedla en versión original, por favor, para poder ver estos... Bueno, aquí hacemos señalamiento de, por favor, el cine en versión original. Sí, pero esta película, especialmente para oír esos acentos de Texas que... Oye, que Chris Pine, que Jeff Bridges, se trabajan así estos acentos, es una pena perderlo en el doblaje, ¿no? Y eso, sobre todo Jeff Bridges, que es un actor que, aparte de salir aquí, bueno, con el pelo cano, soy un poco transformado, lo que hace con la voz es lo que verdaderamente le da empaque al personaje y le da personalidad. Y por eso salen todas las quinielas de los favoritos para también para salir en la... Aunque tiene otro problema, que es muy común, que es que en la misma película tiene otro actor que le va a hacer la competencia de secundario, que es Ben Foster. Y en muchos premios hemos visto que está Ben Foster nominado, en otros que está Jeff Bridges, en otros que están los dos... Y espérate a ver si al final no está ninguno. Los Oscars, este año los secundarios están así y así, y yo creo que Jeff lo tiene en camino. Hay cosas, hay cosas. Hay un actor de Moonlight, esta película de afroamericanos homosexuales, que está petándolo este año en todos los premios. Una película independiente que viene de Cannes, que está ganando muchos premios. Y Marshala Ali, que es como se llama, este actor ha ganado ya 13 premios. Bueno, yo no digo que vaya a ganar Jeff o Ben, pero que van a estar nominados seguro. Sí, pero bueno, que hay cinco espacios y cuidado, cuidado que... Ahí está el chico de Manchester by the Sea también, un chico muy joven. Lucas Hedges, creo que se llama, que va a tener su sitio y no sé yo si los dos van a estar. Veremos. Bueno, Heller Highwater se llama la película en versión original. Como el chile aquí en España, vamos a dejarlo ahí. ¿Por qué? No sabemos. Es que no le llega. Sin comentarios. Exacto. Con los títulos. Aunque bueno, Heller Highwater la verdad es que suena raro si lo traduces, ¿no? Pero... No lo traduzcas. Heller Highwater, ya, la verdad. Aquí en la película que hablamos de la saga anterior de Star Wars no lo han traducido. Ya, Rogue One no han puesto Secreto 1 o Oculto 1. Por favor, dejad de inventarlo los títulos. No, no, no tiene pie. No, no, no. Sí, bueno, podrían haber puesto también algo tipo Al Filo del Atraco. Pero eso ya lo hace Telecinio Cuidante la 3. No, no. Esos títulos tan chupís de Telefilme. Sí, bueno, pero a veces lo hacen también aquí en España con películas luego muy potentes. Sí, por lo menos Comanchería, pues, de lo raro que es. Es que suena la canción de la B-B-B-B que no la voy a cantar. Comanchería. ¿Cuántos serás mía? Exacto. Parece más grande. ¿La recomendamos? Comanchería, sí. Comanchería. Es que suena tan mal. Hell or Highwater. Exacto. Y vamos a poner nota a la peli. Yo estoy entre el 7 y el 8. La tendría que volver a ver y la volveré a ver. Yo le doy un 7. Un 7, vale. Pues no, una peli notable, una peli muy recomendable y una peli, pues eso, curiosa porque tampoco hay mucho cine ya de Atraco. Os parece que era un subgénero que antes había muchas. Aquí, bueno, es distinta, ¿no? Y juega mucho con esos ambientes sureños, norteamericanos. Eso está muy logrado, ¿no? Muy, muy logrado. Sí, es una peli muy americana y quizás eso es lo que les esté gustando en la temporada de premios, que es un revisionismo de un género muy clásico, ¿no? Entonces, funciona. Se ha reinventado y se ha reinventado bastante bien. Sí, sí, sí. Está muy bien. Lo ha hecho bien David McKenzie. Pues nada, nos queda este año hacer el top. El top, que lo haremos la semana que viene. Ya veremos si conjunto individual, vamos a decidirlo ahora. Vamos a hacer una reunión. Vamos a discutirlo, vamos a discutirlo. Sí, gabinete. Exacto. Y decidiremos cómo lo hacemos, pero lo haremos antes de que termine el año. Así que nada, nos despedimos. Nos despedimos. Que tengáis un feliz final de 2016. Bueno, esto lo están viendo el día después de Navidad. Así que vamos a desearos un feliz final de 2016. Bueno, feliz Navidad, cojo. No, no, Navidad ya ha pasado. Cuando vean este vídeo ya habrá pasado. Nada, lo mismo. Es que nosotros viajamos en el tiempo. Somos como los de, como, no sé, como los de... Pero, jo, feliz Navidad. A ver, ya pasó la Navidad, pero es feliz Navidad igual. Hasta que no demos los reyes aquí, es feliz Navidad. Aquí en España Navidad Año nuevo, feliz comanchería Y cuando serás mía, exacto Y felices nominaciones a muchos premios Que ya un día hablaremos Del Goya también Y del gobierno Pues nada, muchísimas gracias Seguimos en las cuentas de Twitter y aquí de YouTube Y muchísimas gracias por el recibimiento Y diversas visualizaciones que tenemos cada semana Que estamos muy contentos Están creciendo Y nada, aquí seguiremos la semana que viene Para despediros del año y con nuestro top 10 Exacto, a ver si estáis de acuerdo o no Ya nos contaréis Un abrazo